¿Qué es un proyecto de vida para todas las familias del campo? Este proyecto busca trabajar y producir alimentos sanos, ricos en nutrientes, proteínas. En la granja integrada podemos conseguir la leche, los huevos, la carne, hortalizas. ¿Es muy difícil hacer una granja así? Y no, porque nosotros hacemos una producción y de esa producción ya podemos pasar a otra, porque es una asociación. La granja integrada busca trabajar mediante la selección de residuos, es una producción ecológica. La granja integrada asocia los sectores, por ejemplo nosotros producimos una huerta, que de la huerta nosotros sacamos hortalizas que podemos usar para el consumo, venta o alimento de los animales. Desde los animales podemos sacar su estiércol, que lo podemos pasar al descomponedero, del cual producimos abono que va otra vez a la huerta. También podemos sacar carne, huevos, las pieles, que se puede utilizar para la venta, consumo y demás. Se basa todo en una asociación de los sectores. Todo el tiempo hay que estar atento, cuidando tus sectores, si falta algo. También trabaja con tecnología de bajo costo, por ejemplo la energía eólica a base del molino con el viento, a base de páneros solares y del gas metano, que es de los desechos de los animales. De los desechos se hace gas. Se hace gas, también se hace el abono que es para la hortaliza, se puede sacar diferentes cosas. A la vez cuesta primero empezar una granja integrada, por el tema de que son muchos sectores, pero una vez que uno produce, saca muchos fondos y muchas producciones basas. Se van asociando y se van ayudando una a la otra.